Hola amigos de Como en Botica, estamos nuevamente con ustedes desde la bonita ciudad de Aguascalientes. El día de hoy nos tocó darnos una vuelta al Parque Héroes, porque queríamos hacer algo diferente para poderles mostrar un poco de cómo es nuestra ciudad, pero vamos a empezar el día de hoy con la miniciudad. Pues bien. El Parque Rodolfo Landeros Gallegos fue inaugurado en 1989, mejor conocido como Parque Héroes. Aquí les presentamos la placa de la entrada a la miniciudad. Exactamente, aquí nos comenta que es del 2004. Quiero hacer mención que es de antes la miniciudad, la creación de la miniciudad. Antiguamente este era el aeropuerto de la ciudad de Aguascalientes. Aquí nos menciona que son réplicas de los principales edificios de Aguascalientes, así es, a pesar de que ya ha crecido más la ciudad y pues ya cuenta con mucho más edificios. Y sin más, los invitamos a pasar a la miniciudad. Adelante. Y bueno, comenzando el recorrido, tenemos como primer edificación, como primer lugar, el Jardín de San Marcos. Tuvo una construcción en el año de 1842, se encuentra frente al Templo de San Marcos. De hecho, cuando inició la Feria Nacional de San Marcos, se realizaba en la explanada tanto del Templo como del Jardín de San Marcos. Y cabe mencionar que obviamente está en el barrio de San Marcos, se llama, y que está rodeado todo el jardín por una balaustrada, así se le llama, de cantera rosa, que son, por eso están pintadas de rosa. Así está allá. Y en su interior encontramos varias veredas, varios caminitos. Exacto, varios jardincitos y árboles, en los que lo principal que se puede encontrar en uno son ardillas. Exactamente, y varios arbustos y árboles de diferentes tipos. Exactamente. En medio del jardín nos encontramos el kiosco que ha sido remodelado al pasar de los años, y en la parte de abajo cuenta con una fuentecita que la verdad está muy lindo, les recomendamos mucho ir. Y que es objeto de muchos espectáculos de luces y colores. Exactamente. Y ahora estamos en la Plaza de Toros Monumental. Esta plaza fue construida en 1974, ha sido sede no solamente de Corridas de Toros, que si ustedes van a la plaza, en la parte de afuera hay figuras que representan a los principales toreros que se han presentado aquí, como el Calecero, por ejemplo. Y incluso se han hecho espectáculos con artistas nacionales, como por ejemplo Pepe Aguilar, Alejandro Fernández, y ha habido espectáculos de talla mundial, como por ejemplo el espectáculo del cantante Miguel Bosé. Y frente a la Plaza Monumental nos encontramos a la Expo Plaza. La Expo Plaza, uno de los principales corredores turísticos. Y comerciales. Y comerciales, por supuesto, que ahora se pone bastante bueno con la Feria de San Marcos. Exactamente. Fue inaugurado en el año de 1992 y desafortunadamente entre la pandemia, entre tantos problemas económicos que ha habido actualmente, muchos negocios tuvieron que cerrar. Pero esperemos que ahora con la Feria del 2022, que está a punto de iniciar el día de mañana a las 12, pueda reactivarse. Ojalá que sí. Así será. Ahora nos encontramos frente al Museo Aguascalientes, que fue construido en el año de 1903 como colegio católico. Incluso tuvo una remodelación por el famosísimo arquitecto José Refugio Reyes. Y empezó a funcionar como museo a partir del año de 1975. Bueno, continuamos con ese recorrido. Y bueno, ahora nos encontramos en la réplica, por supuesto, de la Glorieta del Quijote. Ese se encuentra a un lado de Palacio de Justicia. Es uno de los puntos de reunión más requeridos durante muchísimos años. Fue construido en el año de 1985, haciendo, obviamente, homenaje al escritor Miguel de Cervantes Saavedra, el cual nos dio el regalo de uno de los libros más importantes de la literatura española e internacional. Ahora nos encontramos frente al Templo de la Purísima, que fue construido en 1902 por el arquitecto José Refugio Reyes, uno de los principales constructores de la ciudad de Aguascalientes. Y en la zona muy cerca de este templo se encuentra uno de los mercados más importantes, que es el mercado de la Purísima, que yo apenas conocí. Exactamente. Y tengo que decirles que sí es impresionante, sobre todo por el espacio y lo bien organizados que están. Exactamente. También encontramos, porque nunca puede faltar en una miniciudad y una ciudad importante. Una estación de servicio de Pemex, de petróleos mexicanos. Exacto. Y a nuestro lado izquierdo encontramos la réplica del Palacio Legislativo. Y como en todos los estados de la República, se cuenta con un palacio de gobierno, perdón, con un palacio de gobierno y con un palacio municipal. Estos se encuentran frente al Zócalo de la ciudad de Aguascalientes, los cuales también cuentan con la Catedral, que es también muy representativa de la ciudad. Bueno, el palacio municipal, cuya réplica sería esta, fue cedida en 1701, el 30 de septiembre, por el capitán José Rincón Gallardo. El palacio de gobierno fue construido en el año de 1650, si nos damos cuenta, fue al poco tiempo de que fue nombrada como la ciudad de Aguascalientes. Ahora nos encontramos frente a la réplica del Teatro Aguascalientes, el cual se encuentra aquí a un ladito. Este, por si ustedes no sabían, fue construido en el año de 1991 y tiene una capacidad de 1650 personas. Eso es bastante impresionante. ¿Y por quién fue construida? Por el arquitecto Abraham Sabludowsky. Por si nos faltaban más referencias con este apellido y con esas personas, con esa familia. Exactamente. Y bueno, ahora nos encontramos en las instalaciones, la réplica de las instalaciones del INEGI. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, la cual ha sido tan importante en la historia de México, fue traído aquí a la ciudad de Aguascalientes en el año de 1985. Sí, porque saben que siempre es importante saber que todos contamos, como dice INEGI. Exactamente. Y no podía faltar, por supuesto, la educación, la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Que fue construida en el año de 1973. Si ustedes van a Ciudad Universitaria, obviamente está de este tamaño. No, no es cierto. Casi, casi. Es un lugar impresionante. La universidad no solamente cuenta con edificios en esa área, sino que incluso cuenta con otros edificios en el centro de la ciudad. Y como en toda gran ciudad, no podría faltar el módulo de información y protección ciudadana. Y obviamente la salud pública. Algo tan importante como la Cruz Roja Mexicana. La Cruz Roja, como todos sabemos, inició en la Primera Guerra Mundial y ha sido testigo y ha sido uno de los soportes más importantes para apoyo en la salud de cada uno de los ciudadanos de diferentes países. Y ahora nos encontramos en lo que no puede faltar en nuestro México, lindo y querido. Una representación de las casas de interés social, de Infonavit. El Infonavit fue creado en el año de 1972. Desafortunadamente creo que las casitas miden lo mismo que estas representaciones. Y me imagino que han de estar hechas más o menos de la misma calidad. Sí, entonces ojalá hay que el gobierno federal, el Infonavit, se pusieran las pilas más en cuanto a los terrenos. Porque como todos sabemos, son casas súper pequeñas en donde viven familias muy grandes. Y acuérdense que una manera de dignidad humana es una vivienda digna. O sea, no les cuesta un metro más para acá, un metro más para acá, un metro más para allá. Y por supuesto, tampoco podían faltar... Las tiendas de abarrotes. Ya saben, nada más pongan el nombre que quieran. José, Milupita, Guadal, lo que ustedes quieran. Para irse a tomar su refresco de cosas y sus papitas, como siempre. Y muchas gracias a nuestro camarógrafo en esta ocasión que fue... Dali. Muchas gracias. Gracias.